¿Qué queremos traer nosotros hoy con el Viceintendente que nos está acompañando hoy aquí? El mensaje del Intendente Eduardo Urla, que por razón esta agenda no puede estar. Desearles a todas las maestras jardineras, a los jardineros y a sus familias, un muy feliz día, que lo pasan realmente muy bien. Que Dios y la Madre de Itatí nos proteja y nos bendiga, y que disfruten a pleno de esto que hoy les está brindando el municipio, que es una fiesta para todos los jardines de infantes, todas las maestras jardineras y para toda la familia. Muchas gracias, felicidades para todos. Buenas tardes a todos. La verdad que este momento voy a llevar en el recuerdo para siempre, entre una de las cosas que nos están pasando en este gobierno y en mi joven, digamos, vida política. Les deseo un gran, gran, gran cariño y felicidad a todos los chicos jardineros y a todas las maestras jardineras que tengan un día espectacular. Y les quiero decir que el municipio de Itusaigó está haciendo un esfuerzo para que esto se haga. Y pido un gran aplauso para todos los organizadores de esto, que son los que estuvieron haciendo esto, siempre con el apoyo del gobierno. Les deseo que pasen bien. Les cuento que como papá y abuelo, por supuesto que estoy emocionado como varios, abuelo y papá que están acá, así que que disfruten de este momento. Muchas gracias. Arriba las manitos, moviendo los ojitos, cuando yo diga tres comiencen yo. ¡Vamos! Hola. ¿Cómo va? ¡Ya! Sabía que vendrían por acá, pero no. Yo estoy muy bien. Muy bien. Contento de tenerlos otra vez. ¡Vamos! Es la última, 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 última voz. ¡Hola! ¿Cómo va? ¡Ya! Sabía que vendrían por acá. Yo soy muy bien. Contento de tenerlos otra vez.